Un centro comunitario de salud mental, estamos recorriendo la obra que está en un 55% de avance. Una obra muy importante, teniendo en cuenta que uno de los temas más importantes ahora en salud justamente es la salud mental, para poder contener, para poder albergar, con construcción tradicional, con tres consultorios, con sala de reuniones, con Zoom, con todo lo que necesita para tener una buena atención, con ingreso de ambulancias. Recordemos también que está cerca del CEPLA, en donde también nosotros hacemos una contención con adolescentes y adultos y niños también, así que está todo como concatenado en una zona de salud. Estamos en la construcción de tres centros de salud nuevos, estamos por empezar otro más, más las bases de examen que vamos construyendo, algunas con recurso propio municipal, otras con ayuda de la provincia, y hace que podamos trabajar en conjunto ambos equipos y de esa manera poder beneficiar a los vecinos. Muy contentos por poder desarrollar esta obra que es tan importante para Florencio Varela y la región, porque por supuesto esto va a tener una cogestión entre provincia y municipio.